A cubrir y a dar cobertura a este lugar. Hermana Lidia, Dios es padre de huertos. Dios es su padre. Y creo que va a traer bendición, una cobertura trae bendición siempre. Y estoy seguro, que aunque pueda decir allá afuera muchas cosas, si usted ama a Dios, Dios también. Un día, la iglesia dice, que la iglesia, ahorita es novia, pero un día va a ser la esposa. Amén. Y entonces, ¿quién va a ser el esposo? Entonces, cuando usted está tomando esa cobertura, también Dios le da esa cobertura y fama. Y si en alguien, en algún momento, cuando usted necesite fuerzas, estoy seguro que también Dios le va a dar esa fuerza. Amén. Y hoy, este día, hermanos, por esa autoridad, hoy quisiera, simbólicamente, colocar hermana de hermana. ¿Dónde está mi esposa? Juntamente con hermana. Primero, hermanos, no creo que solamente es... Aquí habría, tendríamos que hablar muchas cosas acerca del hielo. Pero una de las cosas es... cobertura. Amén. Entonces, hoy, hermanos, por la autoridad que Dios me ha dado, vamos a colocar una cobertura sobre usted. Y aunque fuera a querer decir, es un simple pedazo de trato, en lo espiritual, en lo espiritual, las huestes, las potestades, reconoce cuando una persona tiene esa cobertura de parte de Dios. Y se tiene que sujetar por consecuencia. Amén. Y hoy, este día, por esa autoridad que Dios me ha dado, hoy venimos, hermanos, con esa autoridad a declarar y ungir. Y no solamente a ungir, sino a declarar que ella es una sierva tuya, Señor. Padre, que es una sierva que tú vas a tener cuidado de ella, Padre. Y aunque puedan decir, allá afuera, Señor, que probablemente, Señor, quizá no tiene un esposo, pero tú eres su esposo, Señor. Y hoy venimos, Señor, por esa autoridad, Señor, declarando sobre su vida, Señor, esa bendición, Padre. Padre, sé que es primero, Señor, aceptar cobertura, Señor, por esa autoridad, Señor. Padre, que tú me has dado por esa espada de la costa del cielo, por esa espada de Dios, Señor. Hoy venimos, Señor, Padre, declarando, Señor, que tu palabra, Señor, estará con ella. Será en su leito, Padre. Y por esa espada, Señor, se vienen rompiendo, Señor, Padre, cadenas, Padre, sin pasiones, Señor, en el punto espiritual, Señor. Padre, hoy creemos, Señor, que ella es tu sierva, que ella está cubrienta, Señor. Padre, que esa mujer milagrosa, Señor, tiene doble cobertura, doble destino, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos sobre su vida, Señor, bendición, declaramos sobre su vida, Señor, que su palabra, que cuando ella oiga tu palabra, Señor, sea, Señor, esa palabra, su palabra, sea tu mis espadas, y lo, Señor, que crees que, Señor, las palabras, que la palabra, sea tu mis espadas, y lo, Señor, y va a recorrer, Señor, en sus manos, que tú tengas cruzado, Cargol, amén. Verentes sus caras, señores sus caras, verosis del hogar, señores sus caras, señores ir moridos en la huil de los peces. Señor, al��니다 lamben esas tardas, evitarán a la bendición. ¡Gracias!